Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por pronto la nota que llama la atención del fútbol mexicano es este partido de rojinegros del Atlas que se encuentran preparándose para su partido ante los Gallos Blancos del Querétaro en Casa del Querétaro, el Estadio Corregidora. Este es uno de los sin duda de los que más llama la atención porque se juegan cosas muy importantes como el descenso. Pero créanme que si el Atlas saca uno o tres puntos estaría prácticamente mandando al equipo querétano, lamentablemente, a la Liga de Ascenso. Vamos con la información. Son ventajas, son ventajas y son escenarios que todavía no llegan. En realidad, como repito, los partidos se juegan. Esperamos sumar, en Querétaro no va a ser fácil y esperamos que todo salga bien. Para ser honesto, la ansiedad siempre está antes de cada partido. Como vuelvo a repetir, desde el inicio del torneo, siempre cada partido tiene una situación distinta. De alguna manera llegamos con ansiedad, con cierto nervio propio de un partido donde estás jugando el descenso. Este no es igual o más como han sido los otros partidos. ¿Qué lo hace diferente? Pues que es el rival directo en el descenso, que si nos planteamos un escenario positivo nos daría cierta ventaja, pero no determinante aún. Por supuesto que vamos con optimismo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias!